Bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy os traemos una receta pequeña, sencilla, fácil de hacer y además os va a servir para millones de recetas Así que os voy a decir los secretos de una receta espectacular de crema pastelera Esta crema pastelera no tiene ninguna complicación apto para todos los públicos Porque además no necesita fuego, no necesita nada, simplemente tus manos y el microondas ¿Verdad que si Pancho? Así que rápido, 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 en 6 minutos, 7 máximo Tenéis una crema pastelera espectacular para cualquier ocasión Así que ¡Vamooos! Para empezar necesitamos tener la mise en place preparada Vamos a coger nuestras yemas de huevo, nuestra nata, nuestro azúcar, nuestra leche, nuestra harina de maíz Y esto lo vamos a remover, remover, remover muy muy bien Es lo único que vamos a tener que hacer Una vez tengamos bien integrados todos los ingredientes Nos lo vamos a llevar al microondas Recordad siempre usar un bol apto para microondas Vamos a poner a máxima velocidad nuestro microondas durante 7 minutos Cuando hayan pasado 2 minutos Retiraremos el bol Y vamos a volver a remover, remover, remover enérgicamente nuestra mezcla Y lo vamos a llevar de nuevo al microondas Alrededor de 2 minutos más Pasado otros 2 minutos más Repetiremos la misma operación Sacaremos nuestra crema del microondas Removeremos enérgicamente sin parar Para repartir bien el calor Y otra vez de nuevo al microondas Esta vez vamos a hacer intervalos de 1 minuto Volveremos a sacar Volveremos a remover bien Y otra vez Así hasta que obtengamos una crema que empieza a espesar El último minuto Veis se está empezando a espesar Volvemos a remover Y veis ya va cogiendo cuerpo nuestra crema pastelera Vamos a remover muy muy bien Para que no se cree ni un solo grumo Hasta obtener una crema lisa Fina Y perfecta La vamos a dejar templar encima del mármol Vamos a taparla con un film transparente Y ya tenemos la mejor crema pastelera del mundo Fácil, rica Y deliciosa